¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lexic y estoy jugando a Pokémon Rojo. Y en este episodio vamos a continuar nuestra aventura de encanto. Bueno, he entrenado a mi Pikachu hasta el nivel 16. Pikachu va a ser muy necesario en el siguiente gimnasio. Pero es que lo tengo que entrenar mucho porque es que aunque tenga ventaja contra el tipo agua, tiene un problema. Y es que es extremadamente frágil. Extremadamente frágil. Cualquier ataque un poquito decente ya lo tumba. Es que es muy frágil Pikachu, eso es lo malo que tiene. Y encima tiene malos ataques. Y dado que aquí no hay ni bola luminosa ni nada porque ni se pueden llevar objetos siquiera, pues hay que esperar a que evolucione la Raichu. Cuando tengamos una piedra truena. Se pueden comprar en piedra truena, si no me equivoco. Bueno, vamos a entrar aquí al museo. Este fósil es magnífico. Kabutops. Ahora tenemos una exposición sobre el espacio. Mediado que ha caído en el monte Moon. ¿Piedra lunar? Quizá. Pues porque puede evolucionar a Clefairy en Clefable. ¿Qué era un Pikachu? Es tan mono. Le pedí a mi padre. No le pediría. Dije, le pedí en vez le pedí. Bueno. Sí, pero ¿dónde traje tu Pikachu? Sí. Buena suerte. La vas a necesitar porque Pikachu tarda un montón en salir en el bosque verde. Ahí me salió por casualidad. Por una vez... La Hax me sonrió. La Hax me sonrió y... Me salió Pikachu. ¿Estás mirándome, verdad? Me estaría mirando ella a mí, más bien, porque yo estaba mirando hacia arriba. Bueno, aquí tengo mi Pikachu. Y Pikachu es genial. Espero que esto no me haya cortado la grabación. Porque me voy a poner aquí lo de livecam.exe. Espero que no me haya dicho ninguna putada. Madre mía. Pero si ya le ha vencido. Si ya le ha vencido, perdón. Nos fuimos en el bosque verde. Quizá yo no te vea a ti, porque los entrenadores del bosque verde siguen ahí. Caterpaya al nivel 10. O sea, con el Pikachu al nivel 16 para petarlo con un impacto bueno. Bien, disparo de Marafaya. Por cierto, tengo un ataque rápido. Así que no tengo que estar gastando impacto todo el rato. ¡Hostia! Ese tío que no se me puede ver jodido. No puedo enfrentarte a un Widdle. Es que te la pueden liar a la mínima. Porque te envenenan y ya estás jodido. Vale, Caterpie. Ese no es ningún problema. Un chico que no sé si estaba en Ciudad Verde o en Ciudad Plateada te decía eso de que Widdle es el que tiene veneno. Y que es el que... Bueno, el más peligroso. Estoy fatal de las manos. ¿Otra vez en este? Porque yo combatí contra ti antes. Hola, me gustan los pantalones cortos. Son muy cómodos. Lo dicho, Pikachu es muy frágil. Aunque bueno, ha sido crítico. Bien. Bien. Las dos pantalones. Bien, no hay eso. Bueno, tengo que entrenar a Pikachu Todo lo que pueda Tiene que estar muy bien entrenado ¡No! ¡Repetición, no! Tío Es para que se ha chetadísimo esta generación Y te inmoviliza durante los cuantos turnos Joder, con esto puedes derrotar Precisamente cualquier rival Al que outspides Madre mierda, tío Ya me ha quitado 10 PS Pero bueno, como se va rápido No puede matarme así Bien, nivel 17 Y en el monte Moons Como que entrenaré más a mi Charmander No me lo puedo creer Pues créetelo, amigo Créetelo, porque te acabo de dar una paliza Bueno, que Wiccans me tocó la moral bastante Fuente Falta que me miren ahora ¡Ah! ¡Disparo de Mora! Sí, disparo de fresa de naranja También Bueno, me acuerdo que no me puedo hacer nada Atallar rápido Bueno, tengo ya ganas de reventar al Starmid Misty Pero voy a tener que entrenar un montón Es que Pikachu es demasiado frágil Cualquier cosa que le da daña cae Y voy a tener que llevar muchos Pokémon en mi equipo Porque Starmid es realmente Un Pokémon muy molesto Probablemente aguante de ataque rápido Vamos, ¿no? Me da igual el bantalón corto Joven envío a Spirrow A nivel 14 ¿Aguantó? Increíble Ese Spirrow aguantó muchísimo Bueno, estoy utilizando ahora mismo A Pikachu más que a mi Charmí León Cosa que es bastante graciosa Ahora Pikachu es quien parece el inicial Y no Charmí León Tiene bastante gracia la cosa Esa mirada tuya fue de lo más misteriosa Y dale, aquí las tías no paran de decir eso De la mirada Mi Pikachu se está debilitando Y va a caer de un momento a otro Como no haga algo Uff, 6 PS solamente Habrá que seguir con Charmí León Pero bueno, Pikachu ha hecho un buen trabajo Se está comiendo a todos los entrenadores Ah, si es Charmí León No me he puesto en el segundo lugar Y ahí me acuerdo Bueno Ahora vamos a Charmí León Usamos las cubas para petar a ese Unido en el macho Ah, por nada Esto no es nada Por nada, nada Ay, de verdad Es que de todas maneras Este spread de Charmí León No se parece nada Al Charmí León Que conocemos Voy a usar contra mis nuevas Pokémon No se, yo si arriesgarme Esto no no me he ni idea Una disparo de mora no me va a hacer nada Sigo expirándolo Y lo quemo con ascoas En un instante Bueno, a Metaposs puedo vencerlo Porque no No tiene nada para hacerme daño Así que Voy a freírlo Ay, madre La música ha sonado muy rara, eh Tío Parecía un bug incluso Aún queda esto de aquí Pero si no te he tocado Joder Dice que no te he tocado Madre mía Aquí los hijos todos jugando Falta una vez corto Y aquí Las sigues con que se las miran Todos locos Venga, hombre Ahora esto Despierta Despierta Ah, tenemos que vencerlo Aunque sea con arañazo No Estúpido 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 Madre de Dios No se debe ser de un golpe, ¿verdad? Ah, pues no Estúpido Jigglypuff Venga, Pikachu Impact Trueno No Imposible Aguantó Pero bueno Ay, en serio Jigglypuff Me tocó las narices Sí Eso es todo Pero me estoy con un Pokémon rocoso Llego todo Muy bien Ahí Que se note Muy bien Muy bien Muy bien Sí, déjame tus Pokémon Muy bien Como Como si en vez de curarlos Puedes hacerles otra cosa Bueno, ahora ya tengo otro Pokémon más Pero Magikarp Es que en esta generación Yara 2 no sirve de nada O de casi nada Porque es que al ser así Especial Pues Y voy a dejar Todos mis Pokémon en el PC Prefiero ir solo con los Pokémon que voy a utilizar Eso sí Me tengo que comprar objetos Porque el Montemoon podría ser duro Bueno Pues con esto se termina El episodio Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo